Gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos contentos y felices de participar en esta ceremonia, en esta actuación que en la institución educativa Señor de los Milagros organiza por el Día del Maestro. Y es por ello que estamos aquí presentes con mi esposa Maribel, quien también es docente, al igual que ustedes, para en nombre del gobierno decirle gracias por el gran trabajo que ustedes hacen. Gracias, no solamente a los docentes de esta institución educativa, sino a los docentes de todo el Perú. Son cerca de 370 mil docentes que cumplen esta amnegada labor y lo hacen en la costa, en lugares alejados de la sierra, en pueblos profundos, de nuestros altos niveles, a nivel del mar, en medio de la Amazonía, ahí siempre, donde hay alumnos, hay docentes para atender sus necesidades de formación. Yo quiero agradecerles porque ustedes no solamente imparten conocimientos, sino ustedes forman ciudadanos, y eso es lo más importante, porque a la par de dar los conocimientos adecuados, forman en valores, para que las niñas y niños que vemos aquí en el futuro sean buenas, queremos que sean buenos alumnos, sí, pero que sean buenos ciudadanos, y eso es lo importante de la labor del docente, que forma también en valores, para que más adelante sean ciudadanos, ciudadanos que rechacen la violencia, ciudadanos que fortalezcan la democracia. Esas bases son las que complementan la formación académica de los alumnos y alumnas de todo el Perú. Por eso, gracias al director, gracias a los docentes, gracias a los padres de familia, que es fundamental su apoyo para una buena educación de los hijos. Muchas veces se piensa, no, en el colegio, si no complementa la labor del padre de familia, no alcanza el esfuerzo que hace el profesor, la profesora. Así que, el compromiso nuestro está manifiesto y lo sabe perfectamente nuestra ministra, el compromiso que tenemos a favor de la educación, conscientes de que la educación es la base del desarrollo, no dudamos en hacer esfuerzos para mejorar gradualmente el nivel remunerativo de los docentes, para mejorar las instituciones en su infraestructura, en su equipamiento, todo es integral. Pero, siendo conscientes que la educación es la base, el principal actor de la educación es el docente, y, en consecuencia, tenemos que estar de la mano de ustedes y pedirles que sigan entregando su esfuerzo, su sacrificio para formar las nuevas generaciones que todos queremos. Así que, felicidades y veo por aquí contigo Perú siempre. Hemos visto a las alumnas y alumnos que nos han bailado también con la camiseta peruana. Y estamos ahora todos comprometidos y hemos demostrado que la unión, el trabajo en equipo, el esfuerzo da buenos resultados. Y así que todos estamos contentos, unidos, también en el deporte. En el deporte que ahora también estamos muy bien representados en el fútbol, pero que también a partir del 26 de julio, en los Juegos Panamericanos que se van a llevar a cabo aquí en Lima, vamos a ver diversas disciplinas donde también vamos a alentar, porque estoy seguro que los deportistas peruanos van a hacer un excelente papel. Así que muchas gracias, pasen un bonito día del maestro, y tengan en este gobierno el respaldo, el compromiso de siempre estar a su lado por el bien de las futuras generaciones. Gracias.